¿Irma Dorantes dudó sobre el cuerpo en el ataúd de Pedro Infante? Recomiendo este video a más personas. Bienvenidos hermanos del misterio. Así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Y como te digo en cada video, cada día surgen nuevos elementos, nuevas pistas que arrojan más y más luz sobre este sendero de oscuridad en cuanto a los misterios de Pedro Infante y específicamente de Antonio Pedro Infante. Así es. En esta cuestión vamos a presentarte un pequeño fragmento de una entrevista que se le realizó a la señora Irma Dorantes. Tú debes decir, debes estarte preguntando quién es Irma Dorantes. Irma Dorantes amigos, amigas, es la última pareja, bueno, en su etapa de Pedro Infante, la última pareja sentimental de el gran actor que fue Pedro Infante Cruz. La persona con la cual Pedro Infante mantuvo una relación extramatrimonial. Tú debes recordar que estaba casado oficialmente con María Luisa León y que en determinado momento tuvo una relación también, porque hubo más relaciones, pero una relación con Irma Dorantes. Una actriz del cine mexicano, de la época dorada del cine mexicano, que participó en diferentes películas, por ejemplo, Los Tres Huastecos, donde es una niña prácticamente aún y donde empieza a conocer a Pedro Infante. Se enamoran y surge la relación. Una relación extraoficial. Posteriormente, Pedro Infante, ya manteniendo un segundo hogar, decide casarse con ella de manera, pues, fuera de la ley. Porque nadie en México puede casarse dos veces legalmente. Y Pedro Infante estaba casado y volvió a casarse nuevamente con Irma Dorantes. Entonces convivía prácticamente ya más con Irma Dorantes que con María Luisa León. Prácticamente Irma Dorantes se convirtió en la mujer de su vida. Su pareja sentimental en todo sentido. Y, amigos, tú sabes que la versión oficial maneja que cuando fue descubierta este matrimonio fraudulento, que era considerado como bigamia, Pedro Infante, al enterarse de la noticia, tuvo que trasladarse de Mérida a la Ciudad de México. Esa era la idea para solucionar esta situación que aparentemente iba a ser algo complicado y que podía ponerlo en riesgo. La versión oficial señala que Pedro Infante tomó un avión de Tamsa, compañía de la cual era socio, y que este avión, pues cayó a los pocos minutos de haber sobrevolado, de haber despegado, cayó y así finalizó la vida del gran Pedro Infante Cruz. Sin embargo, amigos, existen otras hipótesis. Y tú sabes perfectamente que hubo un funeral, que hubo todo un cortejo fúnebre propicio y muy adecuado para quien fue considerado en su momento como el ídolo de México. Y todavía, prácticamente. A ese funeral, evidentemente, acudieron diversas personalidades del mundo artístico, a la vez, evidentemente, que la familia Infante y la viuda María Luisa León, la primera esposa de Pedro Infante. Irma Dorantes intentó estar allí, pero fue rechazada por diferentes circunstancias. Pero hay algo curioso en esta entrevista que se le hace, amigos. Hay algo curioso en esta entrevista, pues ella duda. Hace algunos señalamientos, algunas palabras específicas que, si las analizamos en el entorno de la temática de Antonio Pedro, nos parece bastante sospechoso. Vamos a escuchar este fragmento del video para que entremos en calor y veas de qué estamos hablando. Vamos a escucharlo, mira. Vamos a quitar esta imagen primeramente. Mira. Y vamos a hacer un poco más pequeño esto para que no tengamos... Mira, vamos a hacernos pequeñitos. Por aquí vamos a ponernos... Ok. Bueno, no tan pequeñitos. A ver. Ahí está. Vamos a ver. Ok, ok. Muy bien. Espero ya estés viendo la pantalla. Y dice así. Viajes y viajes y viajes. Los llamados. Los llamados. Y lo peor del caso es que cuando ya pasan los días, acuérdate que yo vivía en Pensilvania. Aquí la señora está hablando acerca de lo que sucedió cuando Pedro Infante se fue de este mundo, que los hermanos prácticamente invadieron la residencia y se llevaron todo. O sea, la dejaron sin pertenencia según lo que ella señala. Ella hace referencia a que una vez descubierta la bigamia, legalmente, María Elisa León actuó y evidentemente puso las cartas sobre la mesa. Y, pues, salió victoriosa. ...por María Elisa. ...y tú eres la viuda. ...e anular mi matrimonio. Pero es más grave todavía que tú no puedes estar ahí. No te permiten estar ahí. No me permiten. Porque yo me fui a... Sí, seguimos con la misma temática. No le permiten. Casi estamos ahí. ...a recogerlo. Yo le hablé a la familia que quiere seguir ahí conmigo. Estaba yo en Tamsa, en la compañía. Que me habían conseguido. Podemos ver aquí algunas imágenes reales de la presencia de Irma Dorantes en lo que fuese el funeral de Pedro Infante. Sin embargo, ella estaba, como ella misma lo señaló, en una habitación contigua porque no se le permitió ingresar, ya que María Elisa León era quien estaba prácticamente, pues, dominando todo lo que era el funeral de Pedro Infante. Tengo tres boletos para ver quién era la familia que iba a ir. Nadie quiso ir o nadie pudo ir. Me fui yo solita. Llego a Mérida. Todas las cosas horribles que pasaron ahí. Yo vi que estaban soldando. Nada más vi que estaban soldando esas cosas. Y bueno, al rato ya traen la caja. ¿Dónde se supone que habían metido? Esta es la parte medular, amigos. Las palabras de Irma Dorantes. ¿Dónde? Dice, traen la caja. ¿Dónde se supone? Escúchalo bien. ¿Dónde se supone que están los restos? ¿Por qué esta persona, pareja sentimental de Pedro Infante, tendría que mencionar la palabra donde se supone? ¿Por qué tendría que existir esta interrogante, esta duda? ¿Sí? ¿Por qué decirlo de esta manera como si dudase acerca de esto? ¿Dónde se supone? ¿Qué acaso existía otra verdad? ¿Qué acaso existía ya alguna duda, alguna noción de que las cosas no estaban desarrollándose como oficialmente se mencionó? Mira, vamos a escuchar nuevamente, mira. Por aquí así. Yo vi que estaban soldando. Nada más vi que estaban soldando esas cosas. Y bueno, al rato ya traen la caja. ¿Dónde se supone que habían metido? A tu casa. ¿Escuchaste? ¿Dónde se supone que habían metido? ¿Sí? El entrevistador rápidamente checa, observa ese detallito y cuestiona. ¿Dónde se supone que habían metido? ¿Tú no lo viste nunca? No. ¿Dónde se supone que habían metido? Él mismo se da cuenta de esta situación y la intenta aprovechar. E incluso la cuestiona. ¿Tú nunca lo habías visto? ¿Tú no viste el cuerpo, verdad? O sea, a lo mejor no estuvo ahí. Amigos, el mismo entrevistador tiene la duda que la tienen, yo creo que, la mayoría de los mexicanos seguidores de Perio Infante. A lo mejor no estuvo allí. A lo mejor nunca estuvo presente el cuerpo de Perio Infante en ese lugar, en ese ataúd. Ni siquiera en ese avión. En ese accidente. Pero, observa los detalles del rostro de Irma Durantes cuando ella intenta desmentir al entrevistador. Observa sus ojos. Observa su expresión. ¿Puedes observar cómo la señora Irma Durantes cierra sus ojos cuando niega lo relativo a Perio Infante? Este cerrar de ojos, amigos, amigas, suele evidenciar, no somos evidentemente psicólogos, pero se maneja en muchísimas instancias, en muchísimos lugares. Se ha manejado como cuando las personas mienten, tienden a cerrar sus ojos o a pestañear o a hacer movimientos con los ojos de manera extraña. Y la señora manifiesta, cada vez que se le pregunta sobre Perio Infante, si estaba allí en ese avión, si esto, si lo otro. Sus ojos, sus ojos intentan, sus ojos demuestran una situación diferente. Al decir no, como si no pudiese, como si le costase negar aquello. Bueno, mira, vamos a escuchar otra vez esa partecita, mira. Caja. ¿Dónde se supone que había negativo? ¿Dónde se supone que había negativo? ¿Tú no lo viste nunca? No. O sea, a lo mejor no estuvo ahí. Sí. Mira, observa. No veo. A ver, Irma, yo... Ay, por supuesto. Yo te voy a decir. Posiblemente que estuviera vivo. No, por supuesto que no. Es... ¿Te das una idea? Cada que la señora manifiesta o niega esta situación, cierra sus ojos. Entonces, bueno, amigos, es evidentemente una intriga más, refiriéndonos a un misterio más, ¿sí? Esta temática es realmente intrigante, misteriosa. ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué este cuestionamiento acerca de, supuestamente, esta palabra? ¿Y por qué esta actitud? Mucho se ha hablado de que la señora sabía y sabe perfectamente quién es Antonio Pedro y que incluso estuvo en algunos momentos interactuando con él. Entonces, amigos, he aquí un misterio más. ¿Por qué la última pareja sentimental de Antonio Pedro, Pedro Infante, manifiesta esta cuestión como dudando, como cuestionándose? Son preguntas, evidentemente, que es un misterio que no podemos resolver. Porque las personas directamente implicadas, pues, no han querido hablar. Tanto, pues, las personas que estuvieron directamente relacionadas de manera sentimental con el gran Pedro Infante Antonio Pedro. Y, bueno, amigos, pues, eso es todo por esta ocasión. Yo me despido, invitándolos a suscribirse a este canal. Nos vemos en un próximo videoprograma. Hasta pronto. Bye. 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 Bye.